¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Espera, espera, espera. Hola Sonia, ¿cómo estás? Soy el 7 de octubre y estamos celebrando tu cumpleaños. Estas serenotas con mucho amor y cariño de parte de toda tu familia. Espero que te guste y lo disfrutes. Hoy con todo el Mariachi Juvenil, primera clase. Gracias. 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 Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando mi nada. Y me dices que steve el hongos a amar, de al shameless a game opa, oler, y entonces no tengo ganas en su amor. Si tú no regresas Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendré las flores de mi amor en primavera Y en el llano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de su corazón El aplauso de mi amor en primavera Y en el llano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de su corazón Tendrá tu vida una nueva ilusión Ave del besito beşito bir romántico Eso sí Desde el amor de toda la vida Y ese aplauso bien bonito que está evirte pedir amor Y sin unas bonitas acciones, vamos a ver si me dice así. ¡Oh! 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 ¡Qué buen aplauso María! ¡Buenos mariachis! ¿Cómo te agradezco? ¿O no hayas? Nuestra manera por algo, quiero decirle mil cosas, pero hace poquito tiempo, sin hoy no esto fue usted. Quiero levantarte sus labios, el agua de amor y debida. Con alas de besos en besos Estoy moliado de ser Quiero sentir sus besos Sus manos de mi acaricia Quiero comprobar que vivo Y no quiero morir de amor Hasta me escucho en su boca Es quien que me quiere mucho Y esta muerte se siente De la casa del corazón Porque el aplauso conmigo Sí, señores, que se escuchan Bueno, continuamos Unas bonitas canciones para ti Con mucho amor y cariño Este video bonito que dice Así O bueno, no sé si antes de comenzar No sé si quieras decir Algunas palabritas a la familia Un asco en la flor Bueno, estoy muy feliz De que ustedes estén aquí conmigo Porque a todos, a cada uno de ustedes Los amo y los conozco muy bien A cada uno La verdad No esperaba esta sorpresa tan hermosa Les cuento algo Yo nunca voy a tener una serenata Pues me siento muy feliz Muy feliz Y siempre hay un día Y el señor hizo que fuera hoy Gracias a todos Por esta sorpresa tan linda Me siento maravillada De tener una familia Y unos amigos tan hermosos Estoy muy contenta Gracias 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 Ay, qué arte la plaga Qué bonito Y bueno, ¿qué nos muestra el gusto? ¿Qué dice? ¿Qué? Vamos a ver con los palitos ¡Arriba, arriba, arriba! El trabajo esta tarde para que a ella no le parezca nada El sonido de amor ya no espera enamorada Él a veces se olvida de las cosas importantes Las facturas la esperan y él siempre es muy responsable Pero un suerte que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la luz no se congeló Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir Si le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien y con su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Seña con que vuelen en su vientre mariposas Y ella siente frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está parando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien y como ganar en su corazón Que le hace falta un beso, que le da una rosa Seña con que vuelen en su vientre mariposas Y ella siente frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y ella siente frío en su vientre mariposa Y ella siente frío en su vientre mariposa Y ella siente frío en su vientre mariposa Vamos a vernos, padre, mariposa Y vamos por ahí, algo bonito para todos ustedes No sé Bátala 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 Bueno, después de que me hagan por ahí las hay que bailar Sáquenlo a bailar Hoy todos, palmitas, palma Cha, cha, cha Amigo que te vas, se está llorando Siempre las faldas en el fin de mí No hay golpe más local para los hombres Que llanto y desgracia y desgracia A mí voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pisora si es que quieres O cómprate una raga si prefieres Y vuelve el pente así, si no de mujeres ¿Sabes? Todavía morda como dice Con una sobredosis de ternura Aficionadas con besos y dulzuras Con un telas y todas tus locuras Con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Palma, 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 cha, 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 cha A ver los hijos, los hijos Que las saquen a bailar Suenen de duros muchachos Pónganle en alma a ese gallo No le hace que se despierte Todo y pico el vecindario Pónganle en duros muchachos Pónganle en alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se me salvario Desperte, madre, cada higo suena a tal Tengo el sentido de una ciudad del corazón Mi guitarita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Palma, cha, 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 cha Deja de ser lo que es mi buena consentida Que su cariño me inventa y me da fe Que su consejo en mi tesoro es la vida Madrecita querida Como dice Desgúntese Desgúntese Vengo en el lado de esos ciepones Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que lleguen el mes de mayo Yo quiero demostrar De amor todos los días Palma, cha, 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 cha ¡Aplausos! 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 Se ve con los señores con gusto Te enseñar la placerita dichosa De tus sueños te encuentras gustosa Y de alguien o tu fiel razón No me olvides feliz en el mundo Sin que nadie me la cura tu falta Te encuentras en una gran tufeta Como de no lo irás a la de más ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, Santelita! Al saber que no me quises Al saber que me deseas Yo me digo ¡Ay, ¡Sonia! ¡Ay, Sonia! ¡Sonia, Sandelita! Es el hombre que yo llevo Bueno, ahora vamos por aquí con el zapateo mexicano Al estilo del Mariano Juvenil, primera clase ¿Cómo es, güey? Pues más o menos dice así Vamos a ver si lo dice así 1, 2, 3, Mariano Juvenil, primera clase A ver, vamos con eso para que se lo aprendan a las damas Y lo bailen con nosotros, dice así 1, 2, 3, Mariano Juvenil, primera clase Que lo vale el perro, que lo vale el lado, que lo vale el bajado Que lo vale el pujado, 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 pujado Que lo vale el perro, que lo vale el lado, que lo vale el bajado Que lo vale el pujado, pujado, pujado Eso sí, bueno, vamos a hacer la invitación a las damas Que quieren bailar con el mariachi Más o más Vente, vamos a caer así Escuadra que tú quieres Vente, cojete la cintura por atrás Vente tú también, por favor Escuadra que ustedes quieran Escuadra que ustedes quieran Agárralo de la cintura por detrás Agárralo Agárralo A ver ¿Con quién quieres bailar? Voy aquí el muchacho Con el que tú quieras, escudero De la cintura por detrás Agárralo, agárralo A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Agárralo Vente por acá, ¿qué más? ¿qué más? Vente tú Agárralo 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 la cintura por detrás Vente tú, por favor Vente, vente Vente tú por acá, conmigo Agárralo 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 Y el aplauso es bien bonito Y el aplauso es bien parecido para ellas ¡Ay, Sandrita! Bueno, y el aplauso, mi bonito, mi fuerte, que se llama Marisol Díaz de la clase ¡Qué felicidades! Bueno, la herida de Dios se bendiga que cumpla mucho, somos más Vamos a hacer entrega de aquí, de este bonito recordatorio De parte del mariachi, juvenil, primera clase Y el aplauso, mi fuerte, que se llama Marisol Díaz de la clase Bueno, muchísimas gracias, así se despide su mariachi, juvenil, primera clase Y hasta la próxima, chao, chao Y el aplauso, mi fuerte, que se llama para todos ustedes ¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Viva la última! Amigo, primera clase, venimos a celebrar Con familiares y juvenil ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!